Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el modo silencioso en tu celular Samsung Galaxy A14, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será pasar el dedo en la pantalla de arriba hacia abajo y aquí, bueno, me he pasado un poquito, pero bueno. Aquí tenemos este pequeño parlante que si no te sale aquí, poniendo el dedo aquí arrastrando hacia abajo, te saldrá aquí el parlante que se llama sonido. Si lo tenemos tal cual de esta manera, el modo silencioso está desactivado, está con el modo sonido. Si le damos otro clic, aquí se queda con el modo silencioso, pero que todavía tendrá vibración si recibes notificaciones o llamadas telefónicas. Y si le damos otra vez, entonces sí se queda en modo silencioso, donde cuando recibes llamadas, notificaciones, no te va a vibrar, tampoco te va a sonar el teléfono, ¿vale? Entonces para desactivar el modo silencioso, le damos otra vez y se activa el modo sonido. Recordando, dándole al botón volumen de más, le picamos a los tres puntitos, ¿vale? Para que te suene el teléfono, por supuesto tiene que estar todo este volumen al máximo, ¿vale? Puede bajar, subir y tiene que estar al máximo, ¿vale? Luego también, estas opciones de activar y desactivar el modo silencioso, también podremos encontrarlas en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hasta sonidos y vibración y aquí tenemos lo mismo, modo sonido, modo solamente vibración y modo silencioso, que no tendrá vibración y tampoco sonido, ¿vale? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.